... Estimados compañeros de profesión, gracias por asistir hoy a otra charla de Madrid de Box. Yo soy camionero. Con Aitor, que nos va a hablar de Doxport. A el que no le gusten los patos, se puede ir a la laguna. Bueno, ahora siendo en serio, espero que se motiven a dar charlas y que ya vean que ya el grupo se ha ligeramente normalizado, progresivamente. Comunidades matemáticas van convergiendo. Así que empezamos de una vez. Bueno, muy buenas a todos. Yo soy Aitor Guevara, uno de los cofundadores de Doxport. Para los que no tengáis ni remota idea de qué es Doxport, haré una ligera introducción. Tengo que decir en mi defensa que he intentado averiguar exactamente qué significa lo de DevOps antes de venir, porque hay mil versiones de lo que es un DevOps. Hay gente que dice, no, es un tío que desarrolla y también mantiene sistemas. Hay gente que dice que no, es un rollo más de metodología ágil, aplicada a equipos de desarrollo junto a equipos de sistemas y operaciones en vez de equipos de negocio. No tengo la menor idea. Así que lo que he hecho es meter información sobre cómo está montado Doxport a nivel de software y a nivel de sistemas. Espero que con eso más o menos cubramos la papeleta. Si no, mal vamos. Pero en fin, lo que os comentaba, algunos de vosotros quizás conozcáis Doxport, otros posiblemente no. ¿A quién os suena? ¿Quién sabe de qué va? Bien, entonces, para la mayoría, lo que voy a hacer ahora va a ser la batería porque es explicar qué es Doxport cuando ya sabéis de qué va. Pero en cualquier caso, lo que estamos construyendo, lo que ya hemos construyendo cerca de tres años con Doxport, era inicialmente un dashboard web. Dashboard con el concepto de juntar en una misma visualización, en una misma pantalla, diferentes datos. ¿Qué tipo de datos? Pues nos centramos en traer métricas de servicios SaaS online, Google Analytics, Zendesk, Salesforce, Mixpanel, puede ser de diferentes tipos, hay de negocio, los hay más tecnológicos. La idea es información muy desperdigada, la queríamos unificar en un único sitio y además completarla con tus propios datos, las custom metrics que estoy comentando aquí. Esa es la idea original del proyecto, que está moviéndose un poquito más a temas de analítica con el tiempo, pero vamos a hablar de la versión más original. Uno de los temas interesantes que es lo que da un poco de empaque a la charla es que es una aplicación web en tiempo real. En tiempo real, y luego veremos ejemplos, en el sentido de que tan pronto como ocurren cosas, las empujamos al frontend para que la gente las... Me voy para atrás, perdón, es que no tengo esto muy por la mano. Con el tiempo real lo que intentamos es que la gente no tenga que esperar por los datos. Los datos son importantes, los datos permiten tomar decisiones, no queremos que la gente tenga que esperar por ellos. Ahí va lo del tiempo real y gran parte de la charla va a ir enfocada a cómo hacemos lo del tiempo real en web. Hoy ya no es tan molón, pero hace tres años cuando lo contábamos la gente flipaba porque no era nada muy normal. Más rato el momento dice, va, son web, son... Pero bueno. Y le estamos añadiendo, como se ha comentado la aplicación, más temas, monitorización, alertas... Intentamos ir un poco más a la analítica para no solo visualizar datos, sino hacer algo con ellos un poco tangible. Cuando he empezado estas charlas hace tiempo, comentaba todo esto, la gente no conocía el producto, no entendía el entendimiento, así que lo que voy a hacer con vosotros ahora, que es ponerles el vídeo promocional de un minuto que tenemos en la web y que es muy explicativo a la par que... Eso es bonito, eso es el volumen. A ver, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. El vídeo no es nuestro, nos lo han hecho. La música tampoco es nuestra, pero bueno, creo que es descriptivo. Hacéis una idea, mezclad muchas métricas en un sitio. Pero, como os comentaba, no vengo aquí a hablar de... Me preguntaban antes la experiencia montando la empresa y demás. Hoy vengo a hablar de la parte meramente y puramente técnica o lo que es lo mismo, el cómo está montado Daxbook. Haremos una revisión a tecnologías que usamos, cómo las combinamos, cuáles son los principios de arquitectura que hemos puesto detrás de todo el asunto. Os animo a que me vayáis interrumpiendo y preguntando, que creo que siempre es más dinámico y más molón que esperar al final y que entonces todas las cosas hagan de golpe. Lo hacemos así un poco más como una conversación. Esto lo dice siempre y luego nadie pregunta, pero bueno, yo lo dejo caer y vosotros ya lo veréis. En fin, cuando nos pusimos a montar Daxbook, inicialmente éramos tres fundadores. Diego Mariño, al que muchos conoceréis de los twitters, que es el tío de negocio, Jan Urbanski, que es el socio polaco listo y yo, en la parte técnica ambos, tanto Jan como yo. Entonces, el primer día nos sentamos con una idea de producto y teníamos que convertirla... Bueno, es que, como sabéis, tener una idea fácil, convertirla en un producto es más difícil. Luego vender un producto es muy joven. Pero pasarle ya de idea a producto tiene su qué. Así que nos sentamos Jan y yo con una serie de requisitos de lo que queríamos que fuera el producto y dijimos, pues tenemos que darle forma. Y creamos un primer documento de diseño. Este es el documento real, o sea, no es bajado de Google. Este es nuestro documento de diseño original. Lo que voy a hacer hoy, básicamente, es darle un poco de forma para los poco entendidos en notación polaca. Es la letra de Jan. Si hubiese hecho yo esto, no haría falta ni presentación. Pero, en fin, cuando te sientas a montar una aplicación, a diseñarla, tienes que plantarte una serie de metas y de mínimos requisitos sobre los que luego ir construyendo. No puede ser esto a la buena de Dios. Así que nosotros nos marcamos una serie de objetivos que el diseño había de cumplir de la mejor manera posible, o al menos de la mejor manera de la que fuéramos capaces nosotros. Primero, os he dicho que es una herramienta que trae datos de diferentes servicios web y los visualiza. Para nosotros era muy importante separar totalmente la parte de obtención de datos de la parte de dibujar datos. Si los manteníamos separados, podíamos trabajar en ellos en paralelo, diferentes equipos con diferentes especialidades. Luego veremos cómo lo hicimos. No es una aplicación monolítica, son dos aplicaciones que hablan entre ellas. Luego echamos un ojo. Queríamos que fuese asíncrono, porque luego hablaremos de números. Bueno, me inventaré números porque no los tengo, los he mirado. Pero manejamos una cantidad de datos al día considerable, considerable dentro del nivelillo de startup española. No es esto Google ni Facebook. Pero si teníamos que hacer tantas peticiones a diferentes servicios web para traer datos, y en cada petición bloqueábamos un código estándar síncrono, iba a ser imposible. Así que hemos hecho un gran esfuerzo porque todas las operaciones sean asíncronas dentro del dashboard. Si a alguien el concepto va asíncrono, no le acaba de hacer un tip, que me lo pregunte e intento explicar rápidamente qué es. Pero veo que todos estáis. Yo, si usáis Twister. Sí, usamos Twister. Ya está, ha quedado claro. Luego hablaremos de la parte en que tú puedes enviar tus datos. Hablaremos de cómo los datos se van moviendo dentro de la aplicación, de un componente a otro de la aplicación. Y para nosotros era muy importante, para cumplir con ese famoso real time que ponemos en todas partes desde un punto de vista marqueteñano es interesante. Queríamos centrarnos mucho en que la aplicación funcione por push y no por pull. Muchos sabréis de qué va esto, pero bueno, básicamente, cuando tienes intercambio de datos, en push el generador del dato se lo empuja al consumidor, en pull es el consumidor que le tiene que pedir el dato al generador. En pull, básicamente, tienes que ir preguntando si hay datos nuevos, con lo que el tiempo real no está. Porque hasta que tú no preguntas si hay datos no te enteras. En push, como tal como se genera el dato, se le envía al consumidor, hay tiempo real. Así que toda la arquitectura está montada para ser un push de datos de un componente para otro. Esto lo pones siempre. Queríamos que fuese escalable. Es un poco ridículo. A ver, empiezas un negocio, no sabes si vas a tener un cliente de 10 millones, más posiblemente uno que 10 millones, pero como mínimo intentas que lo que construyas no se te quede corto cuando llegues a los 100 usuarios. Así que, bueno, tomamos una serie de medidas muy clásicas, la mayoría de las manasonar, para que no se cayesen cuando entrasen los 100 primeros tips. Y una cosa que hemos hecho también, basándonos en los guays de Internet, es aquello de comer tu propia comida de perro, en nuestro caso de pato, que básicamente consiste en las APIs que provees a tus usuarios son las mismas APIs que tú usas. De ese modo, como eres un usuario, esas APIs son APIs del primer nivel, no las dejas abandonadas en que los usuarios no las van a tocar. Usamos las mismas APIs que luego abrimos y ofrecemos a la gente. En fin, os he dicho que hay varios componentes que interactúan para crear esta aplicación. Os voy a hacer una pequeña explicación de qué componentes hay y qué hacen, luego un poco en detalle cómo están interrelacionados e implementados, y luego hay un montón más de slides que he puesto para rellenar, pero espero que alguna sea interesante. Componentes de DAX, pues bien, como os decía, queríamos separar muy claramente la obtención de datos, el ir a buscar cosas, del visualizar datos. Entonces, en un alarde de originalidad poniendo nombres, decidimos llamar a toda la parte que no se ve, backend. Luego, cantidad de gente nos ha estado copiando, es muy curioso. En fin, el backend, que es la parte de utilización de datos, se divide a su vez en unos pocos componentes. Los parsers son los tractos que van a buscar datos de los servicios externos. Se llaman parsers porque traen los datos y los parsean. Les podríamos haber llamado getters, pero les pusimos parsers. Los nombres son muy malos de los componentes y todos son de Jan, mi socio que no está aquí. Entonces, ya me voy liberando de cierta responsabilidad en ese aspecto. Tenemos la gateway, que es un nombre muy ridículo para nuestra API de escritura. Jan, ¿por qué gateway? Porque es por donde pasan los datos. Sí, coño, pero en la de lectura también pasan, pero se quedó gateway. Es la API de escritura. Es lo que usamos para escribir datos en la frase de datos y en el storage. La API, que sí, se llama API, es la API de lectura. Porque le dije a Jan, ¿y cómo le llamamos a la de lectura? Y me dijo, pues API, tócate los huevos. Gateway API de escritura, API de lectura. Y ahora tenemos una cosa nueva que las últimas charlas que hice de arquitectura de LuxBorn existían, que son los monitors. Que básicamente permiten hacer acciones cuando se den ciertos requisitos. Si el número, si mi métrica X llega al número 100, envía un mail. Pues eso lo hacen los módulos. Trigerean acciones en base a condiciones que pones a los datos. Muy bien, luego está la parte de delante, que en otro alarde de originalidad hemos llamado Frontend, que a día de hoy no deja de ser la aplicación web. Lo que habéis visto en el vídeo es la aplicación web de LuxBorn. Embellecida para salir en el cine, pero al final poco más o menos lo mismo. Es una aplicación web, usamos básicamente, la aplicación web se compone de una API REST y una API de WebSocket, luego hablamos más de WebSocket y demás, pero al final el Frontend, digamos, la parte de backend del Frontend, joder, backend del Frontend, de eso estoy liando. El Django o Rails o Node del Frontend solo sirve una API, no sirve HTML directamente. Y luego lo que sí tenemos es un cliente JavaScript por delante. Luego lo vemos un poco más en detalle, pero como soy de Vox, la parte de Frontend la voy a bajar muy por encima, porque a los de Vox la parte de Frontend no nos importa. Corregidme si me equivoco. Sí que importa, joder, pues he quitado ese flash. Esto lo llevo poniendo dos años y medio. En algún día habrá aplicación móvil. Bueno, sí, algún día habrá aplicación móvil. De momento no la hay, pero la idea de separar visualización de obtención de datos iba un poco por ahí, que podamos hacer distintos clientes y no haya que rehacerme ya aplicación para ello. Aitor, perdona. Dime. ¿No hay aplicación móvil porque ningún cliente vuestro ha querido hacer la aplicación móvil o porque la API no lo permite? Se ha pedido, la API lo permite y simplemente la planificación jamás ha tenido suficiente peso por parte nuestra para echarle horas. Eso sumado a que no tenemos a nadie en el equipo con experiencia móvil, buscar a alguien de fuera que nos hacía un rollo patatero, se ha ido prorrogando. O sea, es un tema que hemos estado empujando para adelante demasiado. O sea, no les he encontrado a un cliente que tenga interés en tener una... Que empuje tanto, tanto como para que, digamos, lo hacemos para este tío, ¿no? Pero sí que hay muchos clientes que te preguntan, ¿esto cómo no lo puedo ver en el iPhone? Se puede ver en el iPhone, pero la aplicación web no acaba de ir muy bien en el iPhone. Pero no ha habido nunca nadie que dijese a mí, si me hacéis esto, yo os voy a pagar un plan de la leche. Si eso hubiese ocurrido, ya tendríamos una aplicación móvil. En fin, lo piden, pero no lo piden con las suficientes ganas. Bien. Esos son los componentes que hemos escrito nosotros. Nos pasarían en rosita, por la cosa del logo, rosapato... Hay un código de colores en las slides que es la leche, ya veréis. Porque luego veréis que todo lo que tenga que ver con la base de datos durante las slides saldrá en azul. Me he pegado aquí unas horas. Pero en fin, componentes no escritos por nosotros, la base de datos, que guarda la configuración de la aplicación, luego me traemos un poco más en detalle, pero esto es cuáles son mis usuarios, qué datos tienen, qué widgets tienen, qué fuentes de datos tienen... Toda esa configuración va guardada en la base de datos. Es también el storage de los datos numéricos en sí, cuando empiezan a llegar datos de internet, los guardamos en esta base de datos, en la misma... en el mismo producto donde guardamos los settings, no la misma máquina física. Y también se encarga de la gestión de los parsers. Los parsers son aquellos procesos que van a buscar los datos a internet, os comentaba. Luego veréis en una magia muy oscura que nos hemos montado que la base de datos se encarga de gestionarlos con magia muy negra. Y esto a la gente de Porres os va a hacer gracia. En fin, otro componente no escrito por nosotros, pero que usamos mucho, es una cola de mensajes. Que usamos para poder tener real-time updates. Luego vais a ver, cuando os explique cómo funciona todo, lo vais a entender. Y que nos simplifica los escenarios en que varios publicadores de mensajes y varios consumidores se pueden comunicar sin que nos volgamos turuletos montando el asunto. Todo esto contado así no se entiende, y lo sé. Pero luego tengo dibujos. Y ahí todo de golpe con el sentido. No dibujo muy bien, pero bueno, explicándolo. Bien, esos son los componentes muy por encima para que os hagáis una idea. Vale, hay temas de backend, hay temas de frontend, hay una base de datos, y luego hay una cola de mensajes. Vamos a ponerle nombres a las tecnologías que se han usado para implementar cada uno de estos aspectos de la aplicación. Usamos Python en casi todas partes. ¿Por qué? Porque nos gusta, porque lo conocemos, y porque nos sirve. O sea, no es una tecnología medianamente bien adaptada al tipo de producto que estamos construyendo. Así que hay Python en el backend y hay Python en el frontend. Para el backend usamos Twisted, la mayoría de vos sabéis lo que es Twisted. Es el Node.js de Python. Solo que existía 10 años antes que Node.js en JavaScript. Y ya está, no tiene más. Es el mismo concepto de asincronía que Node.js. El mismo, son callbacks y todas andan. Ahora os haré una pequeña slide de Twisted para que veáis muy rápido de que va el asunto. En el frontend usamos Django, que es el Ruby on Rails de Python, ningún secreto ahí. Y para el JavaScript usamos Backbone.js. ¿Por qué Backbone, los que seáis de frontend diréis, y por qué no Angular, y por qué no el otro Knockout? Cuando nos pusimos Angular no existía. Backbone tenía dos semanas y Knockout estaba por su tercera reescritura de cero. Así que el panorama era un poco deprimente en cuanto a MVCs de JavaScript y cogimos el que parecía que cambiaba menos de mes a mes, básicamente. Así que se quedó Backbone y ya está. Es ligerito, no se mete mucho al medio, no te obliga a hacer cosas de su manera. Está bien. Y la base de datos es Postgres. La cola de mensajes hasta no hace mucho era RabbitMQ y ahora Redis. Hemos hecho un cambio porque Rabbit nos da una serie de problemas que si alguien luego tiene interés en preguntar por ellos, os especificaré con todo lujo de detalles. Pero hemos cambiado a Redis para hacer la labor de cola de mensajes. Ahora mismo Redis lo usamos como PubSub, básicamente. Qué bien, ahora, así, esto. Sobre Twisted, os decía, ¿conocéis Twisted? Y todos decían, no, ¿qué es eso? Bueno, básicamente es lo que ellos le llaman engine de red asíncrono para Python. Esto era mucho más complicado de explicar antes. Ahora con Node.js dices, es el Node.js de Python y todo el mundo lo enciende del tirón. Básicamente sirve para escribir clientes y servidores de red asíncronos. Esto es que no bloqueen cuando hacen operaciones de red. Y funciona con callbacks, como Node.js, y con deferreds, que es lo que en JavaScript llaman futures, promises, creo que también deferreds, tiene un millón de nombres. Un ejemplo muy rápido y muy tonto de código para que os hagáis una idea de cómo funciona un deferred. Voy a usar el láser, a ver si va bien. No voy a usar el láser, porque no va a rato. Bueno, no, sin láser, que diante. Si hay cinco líneas, tío. ¿Cómo funciona el concepto del deferred? Un deferred es una promesa. Un deferred es, quiero que hagas una operación asíncrona, que no sé cuándo va a acabar. Lo que quiero es que cuando acabe, me importa un pimiento cuándo, hagas una operación resultante, un callback. El deferred es un objeto que representa esa promesa de que cuando algo pase haré algo. Qué bien explicado. En fin, básicamente lo que hago es, agent es la clase en Twisted que es un cliente web. Hace peticiones HTTP y nada más, es muy chorra. Pues le digo que vaya a buscar google.com, que haga un get de google.com. El resultado de esta operación le llamo D. D es un objeto deferred. O sea, no es el resultado de ir a buscar Google. Es simplemente la representación de que he hecho una operación que no sé cuándo acabará, pero quiero enterarme de cuándo acaba, así que me cojo un objeto que me va a dar esa información. Ese es el objeto deferred. Al deferred le engancho una función de callback, que es godresponse. Entonces, cuando Google me responda, o dentro de medio segundo, o dentro de un segundo, o si estamos muy jodidos, dentro de diez segundos, se llamará a la respuesta de callback. Esto en Node.js lo haríais llamando directamente a la función de callback como un parámetro del get. En Twisted lo que hacen es crear este objeto deferred intermedio que te permite hacer la leche de monerías y ahorrarte el infierno de los callbacks anidados y demás. No entraremos en talles de Twisted, esto es muy aburrido, pero al final que sepáis que no deja de ser un framework para hacer aplicaciones de retas síncronas con Python, básicamente. Ni más ni menos. Y ahora a la parte quizá más interesante de todo, que es esos componentes de los que os he hablado, todos esos nombres también escogidos por mi estimado socio, cómo se relacionan entre ellos para que funcione daño. Este es mi dibujo. Y sé que los colores quizá no estén muy bien escogidos, son un poco chillones, pero lo que vamos a hacer es, como es un dibujo muy gordo, lo voy a romper en partes, os voy a explicar parte por parte y al final de golpe va a tener sentido todo el asunto. Entonces, por partes, primero, apagamos todo eso. ¿Qué tenemos? Los famosos parsers que van a buscar los datos, la gateway, que os he dicho que es la API donde escribes datos, y la base de datos. Esta es la parte de obtención de datos. ¿Cómo funciona? Voy a ir adelante y atrás de las slides para hacerlo un poco más claro. ¿Cómo funciona un parser? Pues por cada usuario, por cada métrica de cada usuario, se crea un parser. Es una instancia de una clase. Es el que va a buscar visitas de Analytics para la web X. Número de followers para el usuario tal en Twitter. Eso es una métrica. Pues cada métrica tiene un objeto, una instancia de una clase de Python, que es un parser. Su configuración la ley de la base de datos, de Postgres. Por eso, ahora, cuando vuelvo atrás en la slide, los parsers, cuando hay una línea que va directamente a Postgres, es porque leen su configuración de Postgres, por lo que los parsers necesitan que haya un Postgres ahí montado por medio. ¿Qué más hacen los parsers? Consumen distintos tipos de APIs. Y como me da más rápido por aquí, si veis encima de los parsers, he puesto tres ejemplos de tipos de APIs que consumimos. La normal es la de Mail. Es un pool HTTP. Yo cada tres minutos o cuatro minutos voy a MailChimp, a su API REST, y le digo, dame el dato. Al cabo de tres minutos le digo, dame el dato. Al cabo de tres minutos, dame el dato. Esa es la más simple, la estándar. Luego hay una cosa un poco más divertida, un poco más cuca, que es la de GitHub. Es pool más webbooks. Pool es lo normal. Yo puedo ir a GitHub y decirle, dame la lista de cómics, dame la lista de cómics, y le puedo decir a GitHub. Y cuando haya un cómic nuevo, me haces un post a una URL mía. Eso es un webbook. Es pedirle al servicio que te avise cuando ocurra algo con un post. De golpe, ya estamos entrando en el rollo del push que os comentaba antes. GitHub me avisa a mí de cambios, en vez de tener que ir yo a buscar a GitHub. Por lo que aquí ya estamos entrando en tiempo real. Y luego está el de Twitter, que es el ejemplo de lo streaming. Tiene una API de streaming. Tú abres una conexión a la API de streaming de Twitter y no tienes que ir haciendo peticiones. Se mantiene la conexión abierta y ellos te van empujando datos a medida que van llegando. Y es una conexión persistente. Por eso he hecho la raya como recta en vez de con rayitas de por medio. O sea, la rayita de por medio significa no persistente en mi loco código. Entonces los parques pueden hablar todo este tipo de APIs HTTP. Si volvemos atrás, me he perdido un poco, espera, que lo estoy liando. Entonces, lo que os decía, hay un objeto por cada métrica, la configuración la leen de Postgres. Puede leer datos de diferentes APIs y cuando tiene datos, ya tiene los datos que necesita, los almacena en la base de datos, pero no directamente en la base de datos, sino que pasa por la gateway, la API de escritura. Como veis, el parser chupa... Es que me lo hacía un huevo tenerlas en ahora. ¡Ay! Mira. Bueno, no del todo. ¡Ah, tranquilo! ¡Uy, qué pilas! Me pongo de ese lado y pongo el dedo. El parser obtiene datos de allá arriba y los empuja a la gateway. Y ahí se olvida de ellos. No tiene la menor idea de lo que hace la gateway con ellos. El parser ni escribe a la base de datos, ni escribe a la cola de mensajes, se olvida. Se encarga la gateway de ello. Luego veremos por qué lo hago con un paso extra de pasar por la gateway en vez de hacerlo directamente. Pero esto sería todo lo que... El universo del parser. El parser no ve nada más que esto, ¿vale? ¿El parser hace algún tipo de tratamiento o...? Parsea los datos. O sea, recibe los datos en el formato en que te los quiera dar el servicio y los masajeamos para... ¡Ah, mira! ¡Un láser! ¡Hostia, mira! ¡A dos espadas, tío! ¡Muchas gracias! Esto es la leche, tío. Lo que os comentaba, trae los datos, los parsea, los modifica para que estén en nuestro formato de almacenamiento y eso es lo que pasa a la gateway. Por eso se llama parser. Porque no puedo cogerlo tal cual y meterlo en la base de datos. Y con esto acaba el parser. El parser solo hace eso. Es una pieza que hace una única cosa y la hace bien. Y como todos sabéis, es el principio de UNIX del diseño de software. En fin, eso es lo que hace el parser. He vuelto a esta slide 50 veces, pero no bloqueado. Ahora vamos a ir por otra parte, que es la gateway. Si el parser esquiva la gateway, vamos a echar un ojo a lo que hace la gateway. ¿A qué está conectada la gateway? Pues sabemos que al parser, porque le envía datos. Solo que si veis la dirección de la flechita, es del parser a la gateway. La gateway conecta directamente a la base de datos. Ahora veremos para qué. Conecta además al Redis. Y acepta de este tío de aquí arriba. Este tío de aquí arriba es un cliente externo a la herramienta. Es alguien de fuera en su casa. Es un cliente de Daxbor. Acepta peticiones HTTP de un cliente de Daxbor desde su casa y desde su máquina. ¿Por qué? Pues vamos a verlo en una bonita slide que explica un poco lo que hace la gateway. Cuando la gateway recibe datos, los empuja a la base de datos, a Postgres. Y ahí se quedan almacenados. Están almacenados para poder hacer luego históricos y dibujar tendencias y buscar patrones y mierdas varias de estas. Están siempre almacenados en la base de datos. A la vez que guarda el dato en la base de datos, lo mete en la cola de mensajes. Para su posterior consumo, por quien esté interesado en ese dato. Entonces hace multiplexar el mensaje. Bueno, si voy para atrás lo veréis más pronto. Hostia, otra vez la guía. Esto lo... ¿Veis? Cuando llega un mensaje del parcel, hola, tengo un dato. Lo empuja a Postgres y a la vez lo empuja a Reddit. Lo multiplexa. Pam, para los dos lados. A partir de ese momento se olvida del dato. Ya está. A partir de ahí, este se encarga de que el dato esté almacenado y no se pierda. Y este se encarga de algo que veremos luego. Pero él es tan chorra como un multiplexador del dato hacia dos storage diferentes. Hoy la he liado. Quería enseñaros la última. Justo. Y la última... Hostia, tío. Hay tres hoy. Perdón, eh. Ahí está. Es la API de escritura pública de datos customizados de los usuarios. Os comentaba antes que somos un dashboard web para SAS y para datos customizados. ¿Qué significa eso? Que un fulano usuario de dashboard, una persona que use dashboard, puede, además de integrarse con los servicios que nosotros ya soportamos, enviar sus propios datos. Los que le dé la gana. Pueden venir de su base de datos, pueden venir de un Excel suyo. Lo único que tiene que hacer es convertirlos en un formato JSON nuestro, documentado, y con una petición HTTP empujando a la gateway. La gateway no hace distinción entre datos que vienen de nuestros parses y datos que vienen de un cliente. Por eso hablamos de lo de comer tu propia comida de pato. Es una API de escritura genérica para nosotros y para los clientes. Usamos todos la misma. Por eso hay un elemento aquí en medio, en vez de que el parser, ponete directamente a la base de datos y conecte directamente a Redis. Porque no puedo permitir a este tío que se conecte a mi base de datos para empujar datos. Así es como funciona la gateway. Es la API de escritura. ¿Es muy aburrido eso o cómo va eso? Voy a empezar a pegar lasers en el rostro. Dime. ¿Y si un cliente quiere enviar a un conjunto de datos también puede? Sí, puedes enviar un dato, puedes enviar una ristra de datos, puedes enviar un montón de cosas. La idea es que hay mucha gente que quiere visualizar cosas suyas y no cosas que integramos nosotros. Y es un uso bastante grande de la aplicación. Entre clientes de pago un 40% de los datos son customizados suyos. Muy bien, hemos visto lo que hacen los parsers, hemos visto lo que hace la gateway, hasta aquí todo se entiende, ¿verdad? Siguiente, la API. La API, como os comentaba, es la API de lectura. Si la gateway es de escritura, la API es de lectura. Muy bien. ¿Con quién habla la API? Habla con Redis, habla con Postgres, habla con el tipo este que quiere usar la API y también habla vía WebSocket con alguien más. Este tío habla con mucha gente, pero siendo una API, si no habla él, ¿quién va a hablar? Bien, ¿cómo funciona esto? Bastante sencillo. Es la API de lectura, como os decía. Se puede acceder a los datos que tenemos almacenados en la API. Se puede acceder a HTTP o por WebSocket. Luego hablo un poco más de esta... Uy, ha hecho como un salto para atrás. Bueno, en fin. Los datos históricos... No puedo tirar para atrás solo una. Ah, es que están los dos enganchados, es problema mío. Los datos históricos los lee de Postgres. Por eso guardamos los datos en dos sitios, en Postgres y en Redis. Porque en Postgres no se borran, los almacenamos, los consolidamos, para que no se acumulen millones de ellos. Pero están guardados. De modo que tú puedes ir a Daxbol y decir, oye, para esta fuente de datos quiero que me des los datos de hace un año a las 3 de la tarde. Entonces, eso los trae de Postgres, de la base de datos. Y para los datos en tiempo real, lee del Redis. Volviendo un poco a la vista atrás. Un poco más atrás. ¿Qué es lo que pasa al final? El parser obtiene un dato. Lo empuja a la gateway. Y la gateway lo mete en la base de datos para su almacenamiento. Bien. Pero a la vez, la gateway lo empuja al Redis. Y la API está leyendo el Redis constantemente. De modo que lo que hace el dato es, vengo aquí empujado. Me empujo aquí. Me empujo aquí. Y me empujo aquí. ¿Veis? El dato se va empujando en tiempo real. El cliente web. Este es el cliente web. Este es el cliente de API. Y este es el cliente web. El cliente web está conectado por WebSocket a la API. ¿A alguien no le suena WebSocket a estas alturas de la vida? Porque hace 3 años cuando empezamos esto era lo más guay. Y ahora está ya como... WebSocket es un estándar. Creo que ahora ya sí. Porque esto ha estado fluctuando mucho en los últimos tiempos. Es un estándar para que los navegadores web tengan una posibilidad de tener un socket bidireccional abierto con una aplicación. Porque HTTP, como sabéis, es de petición-respuesta, cerrar conexión. Petición-respuesta, cerrar conexión. WebSocket es bidireccional. Tanto el cliente como el servidor pueden escoger iniciar una comunicación dentro del socket. Y es... Joder, se me ha olvidado la palabra. Bueno, que no se cierra. Es persistente, efectivamente. Entonces lo que hacemos es... A la gente que llega a la página web y está conectada a la web por WebSocket, el dato nuevo se empuja, se empuja, se empuja, se empuja. ¡Pam! Eso es por... ¿Dime? ¿Cuando tenéis clientes marcados? Exacto. ¿Es web? ¿El IT? ¿Más bien sigue llegando a Redis? No, o no... No, se crean las colas en Redis. Solo cuando un cliente le dice a la API, estoy interesado en tal dato, la API crea una cola o base de datos, no sé cómo se llama en Redis. Creo que es una cola. O sea, crea la cola en Redis y entonces la web y empuja. Si no hay cola en Redis, la web y no empuja. Es solo cuando hay alguien conectado. O sea, es una de las gracias de WebSocket. Si no hay nadie conectado, no empujamos datos de ningún tipo. Bien, os comentaba que la API, pues, datos históricos en Postgres. Cuando alguien vuelve al dashboard un día después y le tengo que pintar el widget entero, lo que hace la API es, va a Postgres, pide la registra entera de datos y le pinta el histórico al tipo. Y a partir del momento que el histórico se ha pintado, se conecta al WebSocket para recibir notificaciones. El WebSocket es básicamente para datos en tiempo real y lo que hay en Postgres es para pintar lo histórico, lo que ya estaba almacenado anteriormente. En fin, así funciona la API. Vais pillando el asunto, ¿no? Entonces, mi dibujillo este es un poco antiguo, de modo que no he tenido manera de incrustar los monitores estos, que son los que hacen acciones. Os lo explico y os digo dónde irían el dibujo y así con un poco de imaginación nos encendemos. ¿Qué hacen los monitores? Leen datos, tanto de la base de datos como de Redis. En ese aspecto son como la API de lectura. Van leyendo datos. Ellos quieren saber si cambian cosas. ¿Por qué quieren saber si cambian cosas? Porque si cambia un dato, comproban las condiciones que el usuario ha seteado. Por ejemplo, cuando mi número de follower supone 100, envíame un mail. Lo que hace este tío es, vía Postgresis acaba de arrancar, o vía Redisis, y ya era una fuente de datos que ya existe y está conectado a ella, va recibiendo los nuevos datos de followers. Cuando el número de followers llega, lo comprueba contra la condición. Si se cumple la condición, ha superado 100, ejecuta una acción. Ahora mismo creo que lo único que hacemos es enviar un mail, hacer un web, y no sé cuál otra. Así funcionan los monitores. Entonces, si en el dibujo los pintásemos, podrían ir aquí, por ejemplo, están conectados a Postgres y conectados a Redis. Y lo que hacen es, recibo datos, comprobo condición, si se cumple, ejecuto acción. Los monitores son bastante simples. Es el cuarto componente en rosa que no he puesto todavía. Eso serían todos los componentes de backend. El parser, la ley web, la API, y el monitor para cuando pasan cosas. ¿Cómo está montado el frontend? Pues ya os lo he comentado, el frontend. Hay una parte de WebSocket conectada a la API que ya hemos visto, con lo que no vamos a repetir. Pero básicamente, el tipo conecta a nuestra aplicación web, Django, con HTTP de toda la vida. Y la aplicación web lo que hace es solo habla con posers. Es como una aplicación web al uso. La aplicación web no tiene ni idea, ni de parsers, ni de gateways, ni de APIs, ni de nada. La aplicación web escribe cosas y modifica cosas en una base de datos. Ni más ni menos. Es la base de datos, y ahora veremos la magia esa, la que usando esta cosa de aquí un poco extraña, modifica a los parsers. Os explico el proceso entero. Bueno, el frontend es una aplicación Django estándar. Tenemos una API Reds que devuelve JSON, ya os lo he comentado. La servimos con Nginx, que es lo mega moderno de ahora y lo que mola. Y Uwisgi, que es una manera rápida y bastante estandarizada de servir aplicaciones Python. Usamos Celery, algunos sonar, algunos no. Es una cola de tareas para Django. Los temas asíncronos, como enviar mails a usuarios, hacer reporting... No queremos bloquear las peticiones. Tenemos una cola de tareas que se sienta al lado de Django y hace las tareas asíncronas. Se llama Celery y es una castaña horrible. Funciona muy mal. Es lo que hay. Estamos por cambiarlo ahora. Pero bueno, el cliente de frontend, es la parte que decías que era interesante y me he medio saltado, pero bueno, es Backbone que consume nuestra API JSON, nada más y nada menos. Toda la aplicación, toda la lógica está en... Mucha lógica está en JavaScript. Usamos Rafael para pintar las gráficas y pongo un smiley triste, porque fue una de las decisiones más malas que hemos tomado y hemos tomado muchas malas. Es una castaña, pero cuando empezamos, D3 no era el esplendoroso proyecto que se ha hecho. Si tenéis que hacer cualquier cosa relacionada con un graficar en JavaScript, D3. No hay que buscar ni que pensar. D3. Punto. Y WebSocket permite el realtime. Entonces, lo que os voy a comentar ahora era la parte de Postgres. Espera, quiero ver si tengo el dibujo por ahí. Es que si tiro para atrás la libra. En el dibujo, si os acordáis, es que si voy para atrás o para adelante... Va, da igual, sacrifiquémonos. Vamos a intentar ir para adelante para que veáis el dibujo y luego... Si os acordáis, he dicho que el frontend solo habla con Postgres. Y luego he dejado una flecha muy misteriosa que va de Postgres a los Parsers. ¿Cómo funciona esto? Cuando un usuario viene a la web y crea un nuevo widget, yo he de crear un nuevo Parser para traer los datos para este tipo. Si no hago un Parser, no traigo datos. ¿Cómo hago que el frontend cree un Parser? Podría haber hecho un API de Parser, si el frontend se conecta y los crea directamente. Pero queríamos mantener separados 100% la obtención de datos de la visualización. Backend y frontend debían coexistir lo menos posible. Debían machacarse lo menos posible. ¿Qué hemos hecho? Magia de Postgres. Esta flechita de aquí. Es Postgres quien va a instanciar esos Parsers. ¿Cómo? Así. Postgres inicia los Parsers. ¿Cómo? Cada vez que creas o modificas la configuración de una de estas fuentes de datos, hay un trigger de Postgres que usa el Listen Notify de Postgres. ¿Os suena el Listen Notify de Postgres? Es un PubSub en Postgres. Un cliente de Postgres se puede suscribir a eventos y Postgres cuando hay un evento le notifica en tiempo real. Ejecuta, le advierte. ¿Qué hacen nuestros Parsers? Cuando los Parsers arrancan, se suscriben a eventos de Postgres con Listen. Cada vez que hay un cambio en la fuente de datos de la base de datos que corresponde a ese Parser, recibe la notificación en tiempo real de Postgres y entonces el Parser sabe que tiene que arrancar, o tiene que parar, o tiene que modificarse. De modo que estamos usando Postgres de una manera un poco más lógica, o sea, con más lógica de lo que normalmente lo une. No solo un Storage, en cierto modo también es una superficie de administración de procesos. Que suena muy loco, pero es que por lo que está en la leche que puedes hacer este tipo de cosas. Listen Notify es muy estándar, ¿eh? No es una cosa rara que haya inventado nadie ahora, o sea, llevan Postgres un montón de tiempo y se usa mucho para este tipo de eventos. La gente se va a montar un Rabbit en Q, se va a montar un Rails y luego resulta que la base de datos ya tiene este tipo de cosas. Pasa mucho con Postgres, que la gente no sabe la de leches que tiene. En fin, Postgres es quien arranca los Parsers. Esto sería el dibujo completo, para que veamos lo que hace un tipo cuando llega a Dashboard. Llega con su navegador, se conecta a la web normal y corriente y recibe el Dashboard. Crea una métrica, por ejemplo, número de followers que tengo en Twitter. Esta métrica se crea en la base de datos, una fila en la base de datos. Postgres hace un trigger, se ha creado aquí una métrica. Hay un proceso que se llama ParserManager, no he puesto nombre, pero hay un proceso ParserManager que está suscrito a esos eventos y dice, hay una nueva métrica, he de iniciar un parser. Arranco a la instancia del parser, que se conecta a la GitHub, a MailChimp, a Twitter, a quien sea. Cuando llega un dato nuevo, se lo da la Gateway. La Gateway lo empuja a la base de datos y lo empuja a Redis. La API lo lee directamente de Redis. Y cuando el tío ha creado ese widget, se ha creado a la vez una conexión vía WebSocket a la API diciendo, oye, cuando tengas datos para este nuevo traste que he creado, me avisas. De modo que se cierra el círculo. El tío ha empezado aquí, ha hecho así, 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 pam, y ya tiene datos en tiempo real. A partir de ese momento, cada vez que lleguen datos nuevos, se van a ir empujando al cliente directamente. Y así es como funciona el Dashboard. ¿El Notify es sincrono? ¿El qué? ¿El Notify es sincrono? No, es asíncrono. La LibPQ, la librería estándar de Postgres, tiene un modo completo de asincronía, de funcionar en modo asíncrono. Y el grupper de esa librería para Python, que es Psycopy G2, soporta el modo asíncrono. Entonces, la inserción, se crea el evento en la cola interna que lleva Postgres, y luego ya la gestiona. Y nosotros en Twisted hemos escrito nuestro propio cliente de Postgres para Twisted, asíncrono también, por lo que todo es asíncrono. Aquí lo único bloqueante es Django, pero bloqueamos porque igualmente hasta que no tenemos nada que decir al usuario, tampoco tenía sentido bloquear. Bloqueamos en Django porque es bloqueante. Todo lo demás, todo el proceso aquí es no bloqueante, todo. Y ya está. Un usuario de la API, ¿qué haría? Si quiere empujar datos, HTTP a la Gateway. Si quiere leer datos, HTTP a la API o WebSocket a la API. Puedes conectarte por API a la API por WebSocket y te empiezas a recibir datos con cualquier cliente de WebSocket. Y esto más o menos, falta el monitor, es la arquitectura de Dash. ¿Ha quedado claro el proceso? No ha quedado tan claro. Jero tiene dudas. Mira, ¿habéis una petición WebSocket por cada widget? No. Tú creas por cliente una conexión WebSocket y te suscribes a diferentes fuentes de datos. Tú le dices, estoy suscrito a las fuentes de datos XYZ y tal. Y entonces cualquier notificación para cualquiera de ellas se te empuja por el mismo WebSocket y luego es JavaScript quien, dependiendo de cuál es, se la manda al widget que le toca. Y cuando creas un widget nuevo, se hace una nueva suscripción. Cuando borras un widget, quitas una suscripción. Es Pubsub, hay mucho Pubsub. De hecho, hacemos Pubsub aquí, hacemos Pubsub aquí, hacemos Pubsub aquí, hacemos Pubsub aquí. Hay mucho Pubsub de esto. Es muy estándar, no hay mucha magia. Y esto es a nivel de arquitectura. No sé cómo vamos de tiempo, pero creo que bien. Aunque hay unas patas slides de temas un poco menos arquitecturales, más de plataforma. Mira, quitas la chaqueta de que tengo. Claro. Es el láser, es el láser. Me está calentando las manos. En fin, ¿qué os parece hasta ahora? Bien. ¿Estáis aburriendo con vosotros? ¿Me estáis buscando? ¿Me volveréis a invitar más? Bueno, pues sigamos. Venga. La escalabilidad. Me encanta ponerlo entre comillas porque me siento ridículo hablando de escalabilidad con lo que tenemos. Pero bueno, en fin. Hay que hacer cosillas para que no se te caiga la primera de cambio. Lo primero ya lo hemos visto. Los componentes son totalmente stand-alone, que en castellano serían independientes, supongo. Aunque tienen dependencias entre ellos, no son dependencias de código. Es que esto no os lo he puesto claramente, no os lo he dicho. Pero si os dais cuenta, parsers y gateway hablan por HTTP. Gateway y Redis hablan por la API de Redis, evidentemente. Conexión WebSocket, conexión a HTTP y conexión de Postgres. Ninguno de ellos importa código de otro para funcionar. Todos comunican por protocolos de red. Todos, todos, todos. Por eso digo que los componentes son stand-alone y comunican todos por un protocolo u otro. Por HTTP o por Redis o por PORRES. Pero no es en plan el parser que importa la gateway o algo así raro. Son independientes, corren máquinas distintas. La comunicación en gran parte es por HTTP, donde hemos podido, en algunos sitios más que en otros. Pero bueno, intentamos que de la parser a la aplicación para HTTP, que todas las apps estén disponibles para HTTP. ¿Por qué? Porque es muy fácil de escalar. Porque HTTP, al ser stand-less, al no tener estado, metes un montón de ellos, metes delante un balanceador de carga, y puedes tener uno, como puedes tener 10 millones, va a dar un poco igual. HTTP, la gracia de no tener estado, es muy fácil de balancear. ¿Cómo lo balanceamos? Pues por eso, un servidor web como Nginx, que ya te da capacidades de balanceo. Al principio hacíamos más DNS, round robin, sin mierdas, pero ahora ya no. Y casi todo lo hemos sustituido por HAProxy, que es un balanceador en sí. ¿Por qué no Nginx y HAProxy, si Nginx es un balanceador? ¿Por qué Nginx solo balancea HTTP? Ahora ya creo que no, pero antes sí. Y HAProxy también nos balancea WebSocket, por ejemplo. Entonces tenemos balanceo WebSocket usando HAProxy. Y gracias a Redis, antes Rabbit, en general la cola de mensajes, podemos tener escenarios de varios tíos generando datos, varias gateways generando datos, y varios consumidores, varias APIs de lectura leyendo datos. Puedes tener 100 contra 1, 1 contra 10, da igual, porque al final toda la comunicación pasa a través de un broker de datos que es Redis. Y podemos tener escenarios MAN sencillos. Imaginad si tengo que conectar cada gateway a cada API, cada API a cada gateway, se llama lo oscuro. Si voy rápido o algo no queda claro, tenéis alguna pregunta, ahí para no, ¿eh? A veces me embalo. Seguridad, a mí me la tenía que haber puesto entre comillas. Pero poner seguridad entre comillas es malo para el mundo. Antes decía, tenemos HTTPS en todas partes, y cuando vi esta charla en Madrid, me dijeron, uy, llegará un momento que no podréis por el consumo de CPU. Efectivamente, lo tuvimos que quitar. Todas las conexiones estaban cifradas, todo, todo. Bueno, pongo HTTP y tendría que ser SSL. La conexión a RabbitMQ era cifrada, la conexión a PoSOS era cifrada, la conexión entre todos los componentes era cifrada. En varios sitios hemos tenido que quitar el SSL, porque ya el consumo de CPU empezaba a ser prohibitivo. Se empezaba a obligar a meter más máquinas solo para mantener el SSL funcionando. Así que dentro de la red interna hemos ido quitando el SSL en sitios. Hemos asegurado bien las máquinas, hay un único puerto abierto, que solo permite conexiones de la máquina X. Lo hemos sustituido por Firewalling, básicamente. Pidge Crypto es una extensión de Postgres muy molona, y no es lo último molón que diré de Postgres, que nos permite cifrar y descifrar columnas de datos con algoritmos que te parezcan, usamos AES. Tienes que conocer la clave de cifrado para poder leer la columna. Entonces, nuestros componentes conocen la clave de cifrado, pero si un tío llega a mi Postgres, me consiguiese entrar en la máquina, se encontraría con que las columnas más importantes, las de credenciales, las de pasgos y demás, están cifradas. Sin la clave de descifrado, no le sirve de nada haber llegado a mi base de datos. Y esto lo hace Pidge Crypto por ti de manera bastante transparente. O sea, no tienes que hacerlo en tu aplicación, lo hace la base de datos por ti. Bien, pues, Postgres. Usamos parcos cifrados en Bcrypt, es una chorrada bastante estándar a día de hoy, pero lo pongo para que parece que hacemos muchas cosas de seguridad. Ya os he visto que es un tema comercial. Es un algoritmo de cifrado pesado, de modo que puedes hacer muy pocas comprobaciones por segundo, y lo que hace es que si alguien intentaría tu web y joderte con fuerza bruta, lo tiene complicado porque creo que en una máquina potente puedes hacer como tres comprobaciones por segundo o algo así, imagínate. Con fuerza bruta lo que tardaría es ensalar una contraseña. Y integridad, bueno, he puesto relacional, sería referencial o relacional, da igual, que es una de las preguntas clásicas que aún no me ha hecho ninguno de vosotros y me tiene muy sorprendido, que es ¿por qué no usas Mongo? No, porque mis datos me importan, es la respuesta. Ahí va la respuesta. ¿Qué? Ahí está. Ahí está. Bueno, sois DevOps, de verdad. Esto normalmente vas a las charlas solo de developers, ¿por qué no usas Mongo? Es muy rápido. Porque me importan mis datos. Entonces, para Mongo es súper importante esto, que yo puedo cagarla en mi código, en mi aplicación, pero un cliente nunca va a tener los datos de otro. Es imposible. Lo puedo intentar forzar por código, pero aquí el señor Postgres o cualquier base de datos relacional y MySQL, ¿habéis pegado el sistema? Lo va a impedir. Eso en cuanto a seguridad. Ya poniéndonos un poco más en la parte de Ops. Yo creo que se me van a acabar los slides antes de lo que pensáis. Luego preguntáis eso. ¿Cómo desplegamos las cosas? Que es una pregunta clásica. Vale, tenéis mucho código. Antes tenía cifras de código, pero ya no las tengo. Pero hay unos pocos miles de líneas de código. No sé si teníamos en Python 50-60 y en JavaScript 30-1000. Una mierda así. Es bastante código. Cuando programas mal sueles hacer más código. ¿Qué es que os diga? ¿Cómo desplegamos esas aplicaciones? Sobre todo la parte de Python. Es la más interesante. La parte de JavaScript es muy esta. Bien, los que conocéis Python, conocéis VirtualE. ¿A quién no les suena VirtualE? Vale. Es un entorno cerrado de Python. Básicamente lo que hace es un CH-root. Como sois todos de Ops. Básicamente, no exactamente, pero lo que creas es un directorio que dices a Python, esta es tu RADIF. Toda la librería que instales, toda la versión de librería que instales, va dentro de ese directorio y no te metes en mi directorio de sistema. En Ruby tenéis RBM, en FI-RVM, en Node, en NPM no se llama otra manera. En NPM se han instalado de paquete. La idea es, como no quieres instalar aplicaciones system-wide, te creas un directorio solo para tus librerías, para tus versiones de librerías, y puedes tener diferentes directorios por diferente proyecto, y en uno tienes la versión de la librería 1, en otro tienes la 1.2, en otro tienes la 3, en uno tienes Python 2, en otro tienes Python 3, y son maneras de, básicamente, de aislar una instalación de Python. Es como el RBM del... Exacto, es RBM de Ruby, es lo mismo. VirtualEmpf estaba antes, pero es como... No, pero sí, es exactamente el mismo concepto. Entonces, bueno, pues tenemos un VirtualEmpf con una serie de dependencias, con sus versiones hardcodeadas. PIP es el gem de Python, el NPM de Python. Es para instalar aplicaciones en un repositorio. Una cosa molona de PIP, que supongo que tienen todos, es que te puedes crear tus repositorios propios. Por lo que tenemos es un repositorio con nuestras versiones concretas de software. No dependemos de un proveedor externo para ir a buscar versiones. Tenemos nuestro repositorio de versiones. En el VirtualEmpf tenemos las versiones exactas que hay en nuestro repositorio. Así nos complicamos menos la vida. Usamos Jenkins, que creo que es la única... No, ya no es la única. Yo iba a decir, el único Java que tenemos, pero es que vamos a mojir. Tenemos Jenkins, que es muy estándar para hacer las builds, los tests, y hacer un poco de continuous integration. Es una palabra muy de moda. Y hasta ahora, y todavía hoy, usamos una cosilla muy chula de Python, que se llama Fabric, para desplegar a los nodos. Les voy a explicar lo que es Fabric, por aquí nadie lo sabe, seguro. Bueno, quizá tú conoces Twistedt y no conoces Fabric. No, Fabric no. Fabric es una herramienta de Python muy simple para ejecutar comandos en máquinas remotas por SSH. Tú defines una serie de funciones en un fichero Python, y luego le dices, ejecuta tal función en estas máquinas. El tío conecta por SSH en paralelo y ejecuta las tareas. Es muy, muy, muy simple. Lo que hacemos con Fabric es que tenemos una serie de funciones para hacer desplegues de código. Se conectan a la máquina, nuestros objetos resultantes del empaquetamiento de Jenkins, que es un zip o lo que tenga que ser, Fabric hay un script que va a buscar cuál es la última versión del último zip, le puedes decir qué versión quieres, va al servidor de Jenkins, se lo baja, lo instala en la máquina, y todo eso lo hace en cinco máquinas a la vez, sin que yo intervenga. Y la parte molona de este script de deploy es que le hemos dado soporte de rollback. Hemos hecho una serie de sistemas de simlinks en las máquinas de producción, de modo que cuando yo desplego el código nuevo, no borro el viejo, sino que lo que hago es que mi servidor web o lo que sea, apunta a un virtualen distinto, aquí lo hace virtualen, mantengo el antiguo, no lo borro, y si veo que algo va mal en el código, le digo Fabric rollback, vuelve a apuntarme el simlink de producción al virtualen infantivo, y aquí no ha pasado nada. ¿El virtualen es para congelar versiones también de dependencias? Sí, sirve un poco también para eso, generas un fichero de requisitos con versiones específicas, lo que sería un gemfile, aquí se llama un requirements en Python, y en tu virtualen esas dependencias están cerradas. Entonces lo que pasa es que yo tengo dos virtualen con una versión de dashboard distinta, y lo que hago es apuntar a una o a otra para poder hacer rollback. Es como funciona nuestro rollback. Los más abezados preguntaréis, ¿si tenéis rollback de deploys de base de datos? No. Podríamos tener, porque al final siempre podéis escribir una función de upgrade y una de rollback que no siempre es posible. Como no siempre es posible, dijimos, ahí vacamos. No tengo slide de backup, mira, temas en los que puedo hablar luego cuando se me acaben las slides. Y con eso desplegamos. Os decía que estamos cambiando Fabric porque estamos moviendo todo a Ansible, del que tengo una pequeña slide luego de Ansible. Aplaudes mucho, pero lo sé muy poco yo de Ansible. Me tendría que decepcionar. Así que... Plataforma. Vale, desplegáis cosas en sitios. ¿Qué sitios somos DevOps? Queremos saber por la parte de DevOps, no tanto por la R. Plataforma. Usamos Linux. ¿Por qué no usáis Amazon? Bueno, en todas las comparativas de rendimiento entre una máquina de Amazon y una de Linux, Linux suele salir mejor parada, generalmente, y es mucho más parada. ¿Y por qué no visita el Ocean, que es más barato aún que Linux? Aún son jóvenes y no me acabo de fiar. Con Linux llevamos muchos años, los conozco hace mucho tiempo, tienen un soporte de la leche. Yo nunca he abierto un ticket de soporte en Linux que hayan tardado dos minutos en responder. Jamás. O sea, son muy buenos. Ahora mismo tenemos cinco máquinas de parser, las que van a buscar datos, porque básicamente por cada proceso de parser, por cada proceso de Python, podemos correr mil parsers. Como hay ocho CPUs en estas máquinas, porque Linux hizo algo muy chulo durante el año, algunos no sonará. Hace unos meses, cogieron todas las máquinas de todo el mundo, les duplicaron el número de CPUs, les duplicaron la RAM, duplicaron disco y mejoraron la red. Una brutalidad. Al mismo precio. O sea, de golpe quitamos máquinas. Fue muy gratificante. Entonces, ahora mismo, en una máquina podemos correr hasta ocho mil parsers, perdón. Tenemos cinco de ellas, pues podemos correr ahora mismo cuarenta mil conexiones a servicios externos. Que ya es. Básicamente almacenamos en un día treinta y pico millones de valores nuevos. Y unos vienen de Analytics, otros vienen de Twitter, otros vienen de tal. Oh, luego os voy a enseñar una cosa guapísima que os va a gustar un montón, a los DevOps del mundo. Para que veáis la plataforma en funcionamiento. Tenemos tres nodos de Gateways, que son estos que reciben los datos. Había dos, hemos puesto tres para descargar un poco de CPU, pero en realidad tenían margen. Subimos a tres, nos duplicaron los Linux y nunca quitamos esa máquina. Entonces hay tres, pero podrían ser dos. Tenemos dos nodos de APIs, cada nodo soporta unas cuatro mil conexiones concurrentes. Entonces, antes, ahora en realidad hemos arreglado un problema que teníamos con límites, de cuotas, de file descriptors. Con eso resuelto en realidad soportamos más, pero no sé cuánto. Así que es el número antiguo. Tenemos dos, una aguanta toda la traya. Tenemos dos por una simple cuestión de redundancia. Es que tengo muchos problemas con las palabras, en la edad. Y ahora mismo tenemos dos frontends, dos nodos de Django. Hace muy poco curro, en realidad, porque le damos al tío la aplicación JavaScript, se come el procesamiento. Consume una API Res, que es para crear un widget, y todo lo demás se lo carga al baquer. O sea, no hay mucho curro que tenga que hacer ya. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? En base de datos. Tenemos una base de datos, una máquina, aquí hablo de máquinas, que es un master de la base de datos de negocio. ¿Qué entiendo por negocio? Lista de usuarios, sus dashboards, sus widgets, los objetos de negocio. Es una base de datos pequeña, en una máquina pasisola, cabe en RAM, va como la seda de rápido. Tenemos un slave de esa base de datos de negocio, por lo que sirve. Tenemos backups, en cualquier caso, no hay, no hay, no he hecho slave de backups, lo voy a decir ahora. Básicamente hacemos backups de la base de datos completa dos veces al día. Más, los movemos a Amazon, a EC2, por tenerlos en otro almacenamiento distinto, en otro centro de datos. Y además tenemos activado el backup de Linux, que si se te muere una máquina, por lo que sea, puedes recuperarla justo en el estado en el que estaba, porque los tíos van haciendo como snapshots. Usarán ZFS o algo así. No, porque es Linux, usarán BTRFS o algo así. No, que no es muy estable. Bueno, no. Luego tenemos dos nodos de datos, que son los que almacenan realmente los números. Son realmente números. Y aquí podríamos dar un Mongo, un Cassandra, pero como total, básicamente son key values, key values, key values, y por eso ya vamos a que nos matamos. Están shardeados. Al principio teníamos todo esto, era una única máquina, no había Slade, y todo cabía en uno. A medida que fue creciendo necesitamos hacer dos de datos, porque ya crecían un montón. Entonces lo shardeamos y luego os explicaré cómo hacemos el sharding, que es una de las preocupaciones que tiene la gente con bases de datos relacionales. Pero Mongo sharde automágico. Vale, os explico cómo lo hago yo con Postgres. Y al final separamos la base de datos de negocio porque esta recibe tanta tralla que nos fastidiaba a esta. Así que hemos ido separando. Bueno, estos todavía no vienen Slaves, pero llegarán. Porque como son tantos datos y tanta historia, aún no los hemos acabado de montar. Pero como tienen cada uno de ellos backups dos veces al día, como mucho podríamos perderle a un cliente en el peor, 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 peor de los casos, si hubiese una catástrofe mundial en el momento exacto, le perderíamos 12 horas de datos en el peor de los casos. Es algo con lo que podemos vivir porque no tenemos SMAs. Más magia de Postgres. ¿Cómo particionamos con Piel Proxy? ¿A alguien le suena Piel Proxy? ¿No me decías que había un evento de Postgres en Madrid? Os veo muy poco puesto. Piel Proxy es un... Los Piel son Postgres Languages. Es para escribir... Procedimientos almacenados. Me sale en inglés, en inglés o en castellano y no sale nada. Son lenguajes para definir procedimientos almacenados. En Postgres lo puedes hacer en el propio de Postgres, que es PLPSQL, o lo puedes hacer en Python, en Ruby, en JavaScript. Creo que algún zumbado lo hizo en PHP. Piel Proxy es única y exclusivamente un lenguaje de estos que sirve para shardear los datos. ¿Cómo funciona? Tú defines tu clúster de nodos shardeados. En mi caso tengo el nodo 1 y el nodo 2 de datos. Y luego tiene que haber una máquina central, que puede ser una de ellas dos o puede ser una máquina separada. Todas las peticiones van a la máquina central. Y defines una función de Postgres, por ejemplo, almacenar dato con parámetros. Piel Proxy... Esto es complicado de explicar. Entonces, ¿qué pasa? La definición de esa función, almacenar dato, parámetro, id, número, no sé qué, esa función está definida en mi nodo 1, en mi nodo 2, como una query que hace un insert. Pero en la máquina donde está Piel Proxy está definida de manera totalmente distinta. Tiene el mismo nombre, tiene la misma firma, pero lo que hace internamente es el sharding. Sí, pasa el espacio con el de... Tiene soluciones para todo. Soy ágil. Soy ágil. ¿Cómo funcionaría? Esto no va a salir del vídeo, lo siento. Lo siento por los del vídeo. Vamos a ello. Este es el nodo 1 de datos. El nodo 2 de datos. Y esta es la máquina Proxy. Esto es lo que Piel Proxy, también muy originales con los nombres, llaman clúster. No, creo que así no. Antes no se veía, ahora ya. ¿Leís algo de lo que estoy poniendo? Vale, ahí no doblo nodo 2, que es un clúster y la máquina de Piel Proxy. Entonces, en estas dos máquinas, he definido una función que se puede llamar store, por ejemplo, y tiene parámetros x e y. Y lo tienen definidas las dos, que lo que hace es un insert. Tú le pasas un dato x y no sé qué, x y y, y lo escribes a la base de datos. Pero en la máquina de Postgres, en la máquina de Piel Proxy, perdón, defines la misma función, llamada igual, store, x, y, pero el body de la función es totalmente distinto. No hace el insert. Lo que hace el body de la función es, en base a uno de los dos parámetros, o una combinación de ambos, escoger a cuál de los dos nodos tienes que ir. Aquí implementas tu lógica. Pues si es x módulo tal, da uno al nodo uno. Y si es x módulo, entonces, ¿qué pasa? Tu aplicación conecta a este nodo. Ejecuta esta función para hacer un insert. Pero no hay un insert. Lo que pasa es que Piel Proxy hace su magia, escoge a qué nodo tiene que ir, pasa la petición al nodo que toca, el nodo que toca, sí ejecuta la función real, y para el tío de aquí, todo ha sido transparente, él no ha visto nada, y en realidad te está shardeando, de manera transparente para tu aplicación. Tus software no se han enterado de nada, y vosotros por las caras tampoco. ¿No ha quedado muy claro? Pues ya está, entonces ya lo tenemos. Es Piel Proxy, básicamente es un lenguaje para definir Sharding en Postgres. Como todo el Sharding lo defines dentro de Postgres, tu aplicación ni se entera de que hay Sharding. Es una herramienta muy potente. Esta y otra de las que voy a hablar, creo que son de Skype. Skype en inglés. Skype es una de las empresas más gordas de tus aportes. ¿Qué es lo que digas? ¿La transaccionalidad la maneja bien o te digas? Tiene diferentes modos de transaccionalidad, pero sí la usamos en transacción normal y corriente. Entonces aquí, tu cliente en una transacción normal, la transacción ahí tiene lo que tenga que tener, y si peta, pues recibes la... Puedes hacer el roba y todo esto. Sí, es muy mágico todo. ¿Qué necesidad de negocio te obligó a hacer esto? Que no nos cabía todo en una única máquina de datos. Es escalabilidad. No podíamos. Teníamos una máquina de datos, se nos llenó. No se nos llenó. Uso de CPU y memoria empezaba a ser muy costoso para la máquina. Escalar verticalmente, comprando hardware más grande, nos haría más caro. Así que añadiendo esta capa aquí en medio, ahora puedo tener 25 máquinas de datos y mi aplicación es mi sentencia. Entonces lo que tengo es sharding sin que mi aplicación lo vea. Dime. A ver. A ver. ¿Tienes un pool de base de testamento? O sea, entiendo que... Ahora habla. Eso. Ahora habla. Ahí va. Pidgey Bouncer. Pidgey Bouncer es otra herramienta de la leche de Skype que es un pooler de conexiones a la base de datos. ¿Un pooler de conexiones para qué? Pues para que en vez de que todos mis componentes... Uy, si no lo sabe. Esta me voy a apagar, pero no sé cómo me voy a apagar ahora. No, no, sigue yo. Bueno, espera, acabo con él y... ¿Qué algoritmo usas para echarlo? Ah, en nuestro caso es súper chorra. Yo traigo uno por defecto que hace un módulo 16. Entonces, hasta que tengamos 16 máquinas, uso el suyo por defecto. Cuando tengamos más, lo cambiaré. Pero como tenemos dos... Sí, sí. Es el default de peer proxy. Ya está. Cuando tengamos 17, cambiaremos el algoritmo. Sí, si puedo usar un defecto, usalo siempre. Son más listos que nosotros. Estos tienen. Pidgey Bouncer es un bouncer de conexiones. Tengo un montón de componentes, un montón de procesos en cada máquina. Si cada uno de ellos empieza a abrir conexiones a la base de datos por separado, llega un momento en que aquello consume recursos y mata la base de datos. Pidgey Bouncer se pone en medio, todos conectan al Pidgey Bouncer de su máquina y él, pues básicamente, serializa todas las peticiones para que en una única conexión lleguen todas a Postgres. De modo que Postgres ve a un cliente cuando en realidad a lo mejor hay 20. Y Pidgey Bouncer tiene una cosa que es la leche. Que es que tú puedes parar tu base de datos, parar la base de datos, Pidgey Bouncer mantiene la conexión de los clientes abierta, haces tu mantenimiento, si es rápido, arrancas la base de datos y Pidgey Bouncer acaba las peticiones y el cliente no ha visto que la base de datos haya parado. Es la leche. Es para poder hacer hot deploy en Postgres. La gente, Skype, son más máquinas. Aunque como ahora son de Microsoft, seguro que usan otras cosas que no sean. Bueno, pero ahora, o sea, entiendo que tanto Pidgey Bouncer como Pidgey Bouncer son de Skype y para que de funcionar bien, pero no se me ocurría como... Pidgey Bouncer entiendo que está conectado a los dos al clúster, como tal. No, no, Pidgey Bouncer está conectado a esto. Pero ¿qué es un Pidgey Bouncer? ¿Eso qué es? O sea, ¿qué es una máquina normal? El proxy puede estar aquí, aquí o en una máquina aparte. Nosotros lo tenemos en la máquina, la que te he dicho máquina de negocio, tenemos el proxy ahí, porque las Pidgeys no se ejecutan ahí con lo que no consume recursos. Entonces, todas mis máquinas conectan a esta. Y esta distribuye el tráfico transparentemente entre estas. Pero mis máquinas no saben que tengo nodo 1 y nodo 2 y no sabrán cuando tenga nodo 25. Para ellos no es transparente 100%. Ellos conectan siempre a la misma. Y la magia de Pidgey, el proxy, es que de manera transparente, para la máquina, las peticiones se redirigen a quien toca internamente. Eso es un rollo interno de ellos. No es que le diga a mi máquina, has de conectar a otro. No, no. Él, usando el protocolo de Postgres, manda la petición, espera que acabe, y cuando acabe te devuelve la respuesta. Pero lo hace internamente. Es totalmente transparente. Así que todas conectan a esta. Que en mi caso es la base de datos principal. ¿Queda más claro ahora el asunto? Si tienes que crecer, él hace redistribución o lo tenéis que hacer vosotros. Ahora mismo, con nuestro algoritmo de... Lo único que tengo que hacer es, en el Piel Proxy, definir una máquina nueva en mi clúster. Pero lo que ya tienen los datos que ya tienes, hace la redistribución. Sí, porque hasta 16 máquinas, como he hecho un módulo de 16, va a funcionar. Por el 17 tendré que plantear menos. Como es módulo de 16, el tío va a estar funcionando solo hasta la máquina 16. Sí, pero yo lo que entiendo que él pregunta es, si tienes dos bases de datos llenas, y la tercera no la tienes vacía, si coge y ha distribución... Ah, no, eso no. Eso tendrías que hacer tú a mano, porque lo único que hace él es... Es sharding, es escoger a qué shard tienes que ir. Si luego tú quieres redimensionar tus shards, eso ya es un problema tuyo. Redimensionar particiones es un tema jodido. Pero bueno, puedes hacer magia, puedes hacer magia del estilo. En el Piel Proxy tiene otra cosa, que es que puedes separar escrituras de lecturas. Entonces podrías decir, pues ahora estas dos máquinas del clúster solo son para lecturas, estas son para escrituras, y generarías las otras. Hay soluciones para ese tipo de cosas. Pero sí. En fin, Piel Proxy, PgBowser. Creo que con esto acabo las alabanzas de Postgres por hoy. Y usamos Piel Python, porque hay temas dentro de la base de datos que exigen algo más de lógica. Por ejemplo, os decía antes que la base de datos arranca los parsers. Pero tenemos cinco máquinas de parsers, cada una de ellas con ocho procesos que lanzan parsers. ¿Cuál escoge? Pues la lógica para coger cuál escoge es mirar cuál está más cargada, bla, 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 y tener estadísticas de uso de cada máquina para coger la menos cargada siempre. Escribir eso como un PLPSQL, como una Store Procedure de SQL, era un coñazo. Así que hemos metido Piel Python y escribimos nuestras funciones de Postgres en Python. Y más contentos que nadie. En fin, son tres líneas en Python que serían cuarenta complicadas en SQL. Así que usamos también Piel Python. Bien, ¿qué viene ahora? Que ya estoy un poco perdido. Sí, siguiendo con la... Nos hemos parado mucho tiempo en la base de datos, lo que es un tema interesante. Arquitectura, plataforma, ¿qué máquinas me queda por contaros? Pues bueno, tenemos una máquina de build, que es el Jenkins. Tenemos una máquina de preproducción, donde a veces se prueba así algo antes de subir la producción, pero bueno. A poco. No estamos muy estrictos con eso. Tenemos una máquina de monitorización, ahora hablaremos muy rápidamente de monitorización. Y lo que os comentaba antes de los backups que se van a Amazon. Dicen que es sano. Pues nada, para Amazon. Un EC2 que no son caros y ahí están. Entonces, Ansior. Aquí Antonio muy interesado. ¿Alguno conoce Ansible? ¿Sabe de qué va? Sí, alguno se dice. Bueno, y los que no conocéis Ansible, conocéis Chef y conocéis Puppet todos. Bien. Ansible es una alternativa que ha cogido mucha atracción, mucha fuerza el último año a Chef y Puppet. De hecho hay otro. Salt, 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 Salt. Que hace un poco también lo... Y lo curioso es que tanto Puppet como Chef son Ruby y las dos alternativas que se están ahora poniendo fuertes las dos son en Python. No por nada, en realidad. En realidad va a ir así. Entonces, básicamente, ¿qué es Ansible? Pues básicamente es un gestor de configuraciones y de inventorio igual que lo son Puppet y Chef. ¿Cuál es la idea? Yo tengo 20 máquinas de parsers, cada vez que tengo que arrancar una como que paso mucho de tener que crear la mano y si cambio una configuración que hay que aplicar a todas como que paso mucho de estar en cada una. Pues eso es lo que resuelve Ansible y también lo hace Puppet y Chef. Lo hace ligeramente distinto. ¿Por qué? Puppet y Chef, en su modo normal, luego hay un modo enterprise, historia, pero en su modo normal Puppet y Chef tienen un agente corriendo en la máquina a ser modificada que va preguntándole al Puppet Master, en el caso de Chef, no sé qué será, al cocineros jefe, le va preguntando si hay cambios pendientes, luego también hay un modo push nuevo y experimental. En Ansible se han quitado de toda la mandanga. En Ansible todo funciona desde tu nodo de administración, que es tu máquina, lo que hace Ansible es conectar por ese set a la máquina y ejecutar las configuraciones. Es capaz de conectar a la máquina, comprobar la configuración actual de la máquina, compararla contra la configuración que debería tener en baja el cambio que has hecho y si es necesario hacer el cambio, hacer el cambio. La gracia está en que es en modo push, conecta por SSH y lo hace todo sin necesitar de mantener el agente corriendo. Y luego puedes escribir las funciones y imágenes que puedes escribir, las puedes escribir en Python y principalmente en YAML. Es muy fácil escribir las recetas de Ansible, que se llaman playbooks, se llaman plays, han usado como nomenclatura de partidos de fútbol americanos. Se llaman playbooks y básicamente defines con un YAML, que es guioncito no sé qué, guioncito no sé qué, entra en la máquina, crea el usuario, setear el password, entra en la máquina, mete tal fichero de configuración, reinicia a PANs, entra en la máquina y pues defines en un YAML eso, si necesitas funciones más complejas, generalmente se puede hacer en Python, pero ya se puede hacer también en otros lenguajes, en Ruby y algún otro. Entonces Ansible está ahora como muy en boga y lo hemos usado, nosotros estamos usando para hacer todo el tema de provisionamiento de máquinas, configuración de máquinas, todavía no deploys, pero en breve, así que donde antes yo entraba máquinas una por una, cambiar un fichero de config, pues ahora le digo a Ansible, le empuja esto, todas las máquinas, puedes crear un inventorio por grupos, todas las bases de datos, define roles, etcétera, etcétera. Pero en fin, es Puppet y es Chef, solo que en vez de en modo pool es en modo push, y en vez de escribir las tareas en Ruby, o en el caso de Puppet o Chef, escribe en Ruby y el otro en un DSL propio, nunca recuerdo cuál. Pues aquí es YAML, que es algo estándar y sencillo, y si quieres escribir funciones en Python, pero generalmente lo define esto en YAML, lo que está muy bien es lo podría escribir un tío de negocio, casi. Casi. Luego tiene otra parte interesante que te permite usarlo como para orquestrar lo que viene siendo en Ruby en Collective, también te viene y está bastante interesante. Exacto, sí, puedes definir orden entre máquinas para que... O preguntar, por ejemplo, determinados valores a un grupo de máquinas. Exacto, exacto, es lo que... La capacidad que tiene de comentar de comentar a la máquina y comprobar su configuración es algo que puedes hacer para cualquiera de los juegos en cualquier momento. Está potente, está chulo. Ya os digo, para nosotros es algo muy nuevo, lo hemos empezado a usar hace como meses y pico o dos meses. Aún estamos un poco verdes, pero es una herramienta potente y está creciendo fuerte. Está interesante. Monitorización, aquí no hay nada muy interesante. Usamos Zabbix, que es un poco una... A ver, ¿por qué usamos Zabbix? Porque hace las dos cosas. Hace gráficas, que es para lo que todo el mundo lleva haciendo toda la vida facti, y hace alertas, que es lo que para todo el mundo lleva haciendo toda la vida nagios. Y como no queremos mantener dos, porque los mismos tíos que programamos, mantenemos plataforma, y es un rollo, eso no sé si nos convierten de bots, posiblemente, como nos daba mucho palo mantener dos, pues montamos Zabbix. Y porque es ruso, y a Jan como polaco les da miedo a los rusos. De ahí, en Ginex y Zabbix. Entonces, bueno, hacer las dos cosas, nos da... Hemos descubierto que cuando pensábamos que nos daba falsos positivos, de hecho, no eran falsos positivos, no sé si. Así que al final no están malos. Más malos somos nosotros. Pero bueno, lo usamos y funciona porque cuando estoy yo de guardia, esta semana estoy de guardia, de hecho, aquí donde me veis estoy de guardia con el móvil en silencio. Y me llegan alertas constantemente, así que funciona, funciona. Lo que no funciona tan bien es de Agri-Bus-Marie. No, lo usamos ahí guaymente y lo usamos pues para lo típico, para los recursos compartidos, base de datos, discos, historias, y para nuestros componentes hemos definido una serie de métricas de salud de los componentes que medimos o consultando APIs internas que hemos creado o mirando ficheros de configuración e historias malas. Y yo creo que con esto... Ya acabamos. Dime, ¿es un poco especialistas en temas gráficos y demás? Si no pensáis en monitorizar diferentes sistemas gráficos para... Antes había una línea que borré, de hecho he borrado la slide entera. Joder, no me he ido. Este trastor es potente. Bueno, antes había una slide, al final ponía, y también usamos Dashboard, pero lo cierto es que no, porque Dashboard se diseñó desde un principio más pensando en métricas de negocio, más para tener tendencias muy generales y para monitorizar máquinas necesitas mucho detalle. Y Dashboard, al menos en su versión actual, en la nueva secreta que no puedo hablar de ella, ya no tanto, pero la versión actual es muy limitada en cuanto al detalle que puedes obtener de las gráficas. Es realmente para tener un número muy grande y quieres compartir con un equipo y una tendencia. Entonces decirte que Dashboard es usable para monitorizar sistemas sería un poco venderte una moto que no es muy cierta. Y como yo no soy el de ventas y soy el técnico te puedo decir la verdad. Sí que es cierto que alguna otra cosa tenga un monitorizado en Dashboard de la plataforma, pero para hacer monitorización en serio Javix o Nagios es lo suyo. Son mucho más potentes para eso. Nosotros somos más para mezclar ítems de negocio, es un tema un poco más... ¿Dicintas fuentes? ¿El qué? Dicintas fuentes en un único sitio, es más una vista de resumen. Estamos trabajando en una iteración del producto muy gorda ahora en la que sí vamos a ir a más detalle y ahí sí que será más útil para este tipo de cosas. ¿Cuando vayáis en más detalle no tenéis problemas con meter todo el cable valor en la cosa? O sea, ¿no se usa el RRD o Graphite? Bueno, es que hemos montado nuestro sistema de consolidación en porres que van a hacer lo que hace RRD y lo hemos montado en porres. Vamos consolidando datos y ya está. ¿Hay una que no fluxes de B? Sí, hay mil y está la de tempo de B que es para guardar series temporales y al final ¿qué pasa? Son interesantes todas ellas pero no puedo hacer ni PL Proxys ni PG Bouncers ni PL Pythons ni puedo tener PG Capito es sacrificar una potencia brutal que te da Postgres después de 20 años de desarrollo por algo que ha desarrollado hoy en el último año que es muy bueno una cosa muy concreta pero muy muy malo en todo lo demás. Entonces sacrificamos por el bien común que suena como muy bien. Pero sí que llegará un momento en que posiblemente tengamos tal volumen de datos que la parte de almacenamiento puro de datos tengamos que ir a otro tipo de herramientas. Es posible, no te digo que no. A día de hoy con nuestro volumen Postgres se sobra mucho. Postgres si al final lo que tienes es un clave de valor y por lo tanto lo que tienes es una columna indexada es tan rápido o tan lento como cualquier otro clave de valor porque es que realmente eso no puede ir más rápido de lo que ya va. Así que de momento con Postgres estamos bien. No te digo que en un futuro haya que cambiarlo. No me atrevo a decirlo. ¿Tenéis datos de qué cantidad de peticiones tenéis a dato histórico que sería lo que os podría machacar un poco en la base de datos? Pues cada vez cada vez que alguien entra en la aplicación te lo podría mirar. Te lo podría mirar pero en un día unos miles de veces. Varios miles de veces al día. Pero entiendo que es mucho mayor el tiempo real el último dato que tenéis ahí entre ellos. Sí, sí. Al final la gente pide históricos una vez pero si se queda conectado el dashboard dos días recibe notificaciones en tiempo real cientos de veces. Pero sí que la query chunga es la de datos históricos. Entonces bueno pues lo de siempre optimizar como puede la query asegurando que las tasas están bien indexadas y hemos intentado que eso sea poco costoso. Es una de las razones por las que tuvimos que hacer esto porque las queries de datos históricos se machacaban mucho una única manera. Ahora separándolo nos hemos aliviado bastante. Pero bueno al final son los problemas típicos de manjar muchos datos. ¿Qué otras preguntas tenéis amigos? Porque cuando se acaben las preguntas os voy a enseñar una cosa ¿Cuántos datos tenéis a día de hoy? Ahora mismo en un día almacenamos treinta y pico millones no sé si eran treinta y cuatro millones en un día cada día. Cinco de semana incluidos. Depende también tenemos algunos clientes no se puede decir no pues de clientes ¿Verdad? Tenemos como cliente un equipo de desarrollo de una empresa que hace cosas que acaban en .NET que empujan en un huevo de datos ellos solos en un día empujan tres o cuatro millones de datos entonces depende hay clientes que vienen y meten mucha mucha tralla y de golpe te cambian. Lo que os voy a enseñar ahora es bueno os lo enseño podéis hacer preguntas pero os voy lanzando esto que está chulo ah no sé si lo tengo espera a ver si no lo voy a tener y lo hallamos sí que lo tengo a ver si chuta también os quería enseñar dashboard en sí esto está chutando o no está chutando no aparte que no hey wifi tengo tío debería ir bueno os lo iba a enseñar es una aplicación muy guay que se llama Logstash que te parsea logs de servidores web y te empieza a dibujar puntitos entonces tengo un SSH tengo una explicación un SSH se guarda las máquinas de las gateways y entonces en tiempo real podéis ver la plataforma moviéndose pero por alguna razón no está arrancando no sé si porque la red no acaba de molarle o creo que hay algún tema de puertos capados puede ser puedo acceder a Google.com pero no puedo hacer un pin entonces quizá me puedo hacer pues os lo hubiese enseñado ah espera hay un video en YouTube no pero no sirve de nada porque es hace años o sea hay mucho tráfico en cuanto a Rabbit instalamos Rabbit y estábamos a más contentos con Rabbit pero llegó un momento en que el tráfico hacía que se comiera bastante memoria y decimos no pasa nada porque Rabbit está diseñado para montaje en clúster así que montamos un clúster de dos Rabbits y a partir del momento en que montamos un clúster de dos Rabbits empezó a petar azarosamente una vez a la semana se jodía el clúster por particiones de red por historias raras se jode el clúster y tienes que volver a levantarlo a mano borrando a mano la base de datos de una de las máquinas es un show te vas a la documentación y te dicen si hay network split lo sentimos has de hacerlo a mano tras meses aguantando eso luego quita ahora me dicen no pero la versión no se cuanto han añadido auto healing y no se que pero ya nos fastidiaba tanto que una vez a la semana el clúster se rompiese sin evidente razón y que hubiese que ganarlo a mano que nos fuimos a Redis y de momento con Redis cero problemas en los últimos cuatro meses que ya hemos con Redis en cuanto a Twisted y lo que me preguntas es una gran pregunta tengo una charla muy interesante sobre asincronía en Python deberías mirar las slides estamos bien escogimos Twisted por una razón principal que es el que conocíamos mejor veníamos de una empresa anterior Flumotion en Barcelona donde donde Twisted era el alma mater de todo es lo que se usaba para hacer absolutamente todo y Jan y yo veníamos con mucha experiencia en Twisted G-Event en aquel momento estaba lejos de ser estable algo hace tres años y G-Event ha lanzado la 1.0 hace como dos meses Stagless nunca ha sido una opción porque has de instalar su propio intérprete de Python y a ver lo que te pasa todavía a día de hoy G-Event siendo estable no es compatible con todo por ejemplo requests no funciona con G-Event que es un argumento muy inválido porque en Twisted tampoco pero como en Twisted ya lo haces todo en Twisted no te esperas que funcione y en cuanto a otras alternativas para sincronía en Python como Tornado Tornado sobre todo sobre todo para servidores web y poco más nosotros necesitamos escribir drivers propios de base de datos driver propio de Redis asíncrono y demás Tornado tiene la mayoría pero está súper centrado en hacer solo web hacemos temas de DNS con Twisted enviamos mails con Twisted ¿qué más hacemos con Twisted? hacemos bastantes más cosas HTTP y Tornado realmente Twisted simplificado para HTTP ¿qué quiere decir con que haces temas de DNS? hacemos cacheo de DNS los componentes internos nuestros directamente con Twisted porque Twisted tiene tiene su propia implementación de todo el protocolo DNS y lo puedes usar como cliente o como servidor entonces hemos escrito cliente propio dentro de los procesos con caché y nos ahorramos instalar una herramienta de caching de DNS como se llama DNS local no sé qué historia hay varias entonces lo hacemos dentro de la aplicación porque Twisted ya viene como muy preparado para hacerlo eso con Tornado no podríamos tenemos que instalar un cacheador DNS externo la aplicación tendría que parar con el cacheador DNS y todo esto en Twisted lo hacemos usando sus propias rápidas la gracia de Twisted es que tiene implementación de todos los protocolos y tengas que hacer lo que tengas que hacer lo puedes hacer directamente con Twisted sin añadidos lo malo de Twisted es que si haces una aplicación Twisted has de hacer todo tu código Twisted no puedes hacer parte normal parte Twisted todo va a ser Twisterizado pero espero que responda a tu pregunta pero han preguntado por ahí creo que ha sido más rápido pero con Celery porque dice que Celery era un montón de Celery es una castaña muy grande o sea Celery el problema principal que más me preocupa a mi a día de hoy es que tú tienes tu Celery corriendo le haces un status y te dice everything is alright y de golpe deja de ejecutar tareas te vas a los logs no hay errores simplemente no ejecuta las tareas la receive no se ejecuta no tenemos ni idea de por qué te vas a los foros de Celery y la gente me deja de ejecutar tareas ah no prueba la versión 3.2 bajada a 3.2 deja de ejecutar tareas igual hace cosas muy raras como dejar de ejecutar cosas porque tenemos mucho volumen de tareas también pero no hay error no hay login no hay nada simplemente para y como esa nos ha pasado otras 20 cosas es un desastre para nuestro uso y cuando hay IP que estamos mirando alternativas pues estamos mirando como se llama Python RQ RQ creo es que hay un muy famoso de GitHub que es en Ruby que se llama RQ puede ser pues hay una implementación en Python que se llama Python RQ que va contra Redis estamos mirando ese es muy muy sencillo pero posiblemente por ser tan sencillo tenga menos problemas que Celery que es muy complejo Celery es un proyecto muy grande y creo que ahí se han perdido creo que se llama Python RQ si no te lo miro y luego lo comentamos no recuerdo cómo exacto es una web como muy sencillota voy a probar suerte quién sabe a lo mejor no se olvide la diosa fortuna Python creo que era esto pero si mira es este es este la web es un diseño así como minimalista es muy chorra pero le estamos echando un ojo pinta bastante bien conocemos a gente en Bolonia que están usándolo con bastante éxito en su proyecto hicieron el mismo cambio que nosotros de Celery a esto y les funcionó bien pues tenías una tú que él ha preguntado antes y creo que tú también tenías una ahora vengo sobre Reddit ¿tienes desactivado la persistencia? sí ahora mismo sí bueno no en las en las las colas de de real time sí pero usamos Reddit para un par de cosas más para guardar estadísticas propias así que tenemos otra cosa era sobre los respaldos en Postgres ¿estás haciendo un dump completo o haces el incrementado el que guardas el log de transacción? no, hacemos dump completo es que estamos usando Postgres 9.1 en 9.2, 9.3 mejoró un montón el rollo del log de transacciones porque añadieron el Master Slave propiamente dicho en condiciones y mejoró un montón el login binario y en 9.1 que no estamos nosotros todavía no era tan molón así que hacemos dumps piñones ¿y tienes otra? ¿el proyecto secreto es tu mismo también? que la de tu intuita era cada rato no, el proyecto secreto es una historia que tienen Bonilla y Diego es un foro de negocio no tiene más yo estoy invitado pero no sé qué decir ¿tú estás invitado? ¿pero a eso? ¿qué me ha admisado? sí, ya lo sé lo sé me llega un mes con tu mail pero es un foro que se ha montado es un foro de negocio eso estoy destrozando el mito pero es lo que hay el tinglao que tenéis contado el momento cero de salir a producción y tener el cliente y tal ¿cómo estaba? ¿eran cuatro palos o era algo parecido lo que tenéis ahora? salimos con una beta que era una alfa que es lo que hay todo el mundo no, a ver cuando salimos salimos en una primera beta cerrada que eran cuatro palos era lo que había ahora en peor porque no sabíamos lo que petaba no lo habíamos arreglado pero básicamente la arquitectura que ves hoy es por lo que la arquitectura grande la teníamos escrita los primeros dos meses Jan y yo y luego lo que hemos ido a añadir características y algo de robustez pero lo que lanzamos inicialmente era lo mismo y funcionaba igual y lo que estaba muy, muy, muy muy roto era el frontend el frontend nos ha llevado la vida a hacerlo el backend que es la parte complicada ha sido relativamente fácil pero el frontend es que tío hacer frontend con javascript y ahorita aún es... aún es durillo hoy en día tenías una... ¿como broker de Zelleris que es el mismo Redis? ¿como broker de? ¿como broker de Zelleris? ¿como broker de Zelleris? de Zelleris, sí, el mismo Redis sí, sí sí, sí tenemos el mismo Redis de momento porque aún tiene poca tralla pero luego nos apagaremos también sí, sí, el mismo, el mismo dime dime y luego tú vale a la hora de desarrollar nuevas características en la plataforma ¿en qué os piensais primero? para que tenga más prioridad y una segunda pregunta que sería ¿y cómo es vuestro ciclo de trabajo hasta que lo ponéis en producción? bueno bueno la semana que viene en Barcelona tengo que ir a hablar a una charla de Lean Startup sobre justo lo que nos preguntan pues ¿cómo escogemos las features? inicialmente ¿así? porque está lanzando al mercado algo donde tienes ni idea y luego cada vez más en base a al feedback de usuarios cuando mucha gente pide algo lo hacemos si poca gente que paga mucho pide algo lo hacemos y ese tipo de cosas y luego llegan momentos en que al final tienes que hacer una apuesta porque si no arriesgas un poco con tu producto y haces lo que todo el mundo espera que hagas quizá es difícil que que puedas petar entonces pero ahora mismo lo que hacemos es mucho mucho centrarnos en el sitio que nos ha dado a la gente e intentar arreglar los problemas principales que la gente tiene siempre mezclado con un poco de vamos a fliparnos siempre es interesante poner un poco de yo creo que el next big thing va a estar aquí vamos a apostar un poco pero sin olvidarnos de que esto es un negocio y la gente me paga y tengo que hacer lo que la gente que me paga me tiene que dar pero siempre con un extra de fantasía y en cuanto a cuál es el proceso de desarrollo es que no estamos cambiando porque teníamos un desastre montado había una slide antes muy guapa que quité hace tiempo que era nuestro sistema de desarrollo cuando empezamos Jan y yo se llamaba hack shit hay una caja que pone hack una flecha y una caja que pone shit entonces perdón escúpido la primera fila hacíamos algo lo desplegábamos que pasa éramos dos ahora hacemos un equipo de 5 técnicos en business son 4 o 5 ya y se empezó a complicar un poco el asunto lo que hemos hecho es algo muy sencillo o sea aquí el experto del Agile es el hombre de la segunda fila no usamos nada específico como un Kanban o un Scrum pero las ideas son las mismas tenemos una reunión semanal business negocio donde definimos la estrategia tenemos una reunión semanal solo de business y solo de negocio donde se van tratando los tickets del día a día y la gente de negocio está haciendo una reunión diaria nosotros en desarrollo no la necesitamos porque molamos un montón entonces básicamente un SEO todo el mundo puede aportar ideas al pool de ideas en la reunión estratégica Diego y yo decidimos cuáles tiene sentido hacer ya y se priorizan y luego en la reunión de cada equipo se le asignan a la persona que tiene que hacerlas y se van haciendo seguimiento ni más ni menos el proceso es ese todo el mundo piensa unos pocos deciden y luego cada uno implementa lo suyo ya está y al final del proceso quien ha pedido la feature es quien tiene que validarla no tiene más es bastante estándar sin nombre específico pero bastante estándar creo que había una pregunta por ahí para el acceso a la app y habéis visto la necesidad o habéis puesto en marcha o sea algún tipo un un manager un gestor de credencial de seguridad un trisqueiro un rollo de este no hemos puesto nada y a veces digo hubiese molado ponerlo pero por otro me gustaría tener más estadísticas de las que tenemos porque si queremos estadísticas no las tenemos que hacer y es tiempo dedicado solo a tener estadísticas que siendo una empresa que pretende incentivar a la gente a medir es muy curioso que yo te diga eso lo que me gusta de un de un de un es poder olvidarme de esa parte de estadísticas y demás pero por otra parte estoy añadiendo una capa más y un punto de fallo más a mi arquitectura si trisqueiro tiene un problema yo me quedo sin mi aplicación me tengo que preocupar de funcionar yo y de que funcionen ellos de que ellos no vayan lentos de que ellos no tengan problemas de seguridad entonces decidimos tenerlo un poco en casa pero lo cierto es que hoy te diría es valorable por sobre todo para mí por el tema de tener mejores estadísticas de las que tenemos por lo demás no por carga y credenciales y demás a lo mejor lo tenemos bien resuelto todo y nunca ha dado un problema en tres años pero las estadísticas sí que son un problema porque es que pierdes mucho tiempo en programar ese tipo de cosillas que son extremas ¿alguien más que preguntar algo? o si no damos esto por zanjado porque ya es tarde tenía daxbor ahí abierto y tal pero va a ser bueno voy a probar una cosa voy a probar una cosa como no me está funcionando muy bien la red no sé qué va a pasar os quería hacer una mini demo esto es un widget de foto de daxbor que no sé si conocéis alguno o daxbor lo habéis usado pero básicamente uy qué más en esto aquí esta es la app donde puedes enviar datos para la imagen hay un endpoint tienes una clave de API key entonces ya un día muy aburrido se hizo una aplicación para Android de estos de añadir compartidores cuando tienes una foto en Android la puedes compartir de distintas maneras e hizo uno para daxbor nada, en un día y quería probar si chuta porque el efecto demo es muy molón pero como tengo el móvil en 3G veremos qué pasa ¿cuál es la idea? la idea es que yo os hago una foto sobre... bueno no sé si la veréis todos a este lado lo siento es que no puede pasar yo tiro una foto ¿vale? foto en Android de toda la vida de Dios en las herramientas de compartir arriba hay uno que es foto2daxbor de método no va a ir por el 3G pero os digo que funciona ahora lo que está siendo foto2daxbor me trae una lista de mis widgets de imagen solo me da el de big demo image entonces cuando le dé se pondrá a enviar la imagen por 3G y si esto funcionase ostia pero bueno esto es el realtime que os comentaba es el efecto demo del realtime y con esto acabo señores gracias gracias aplausos aplausos voy a empezar de volver